En efecto, Cati Dolan de Buendía, ayer en una conferencia de prensa, la Unión Nacional de Educadores por la Calidad Educativa Panameña advirtió sobre el peligro de clases, del inicio de clases, en más de 20 centros educativos de todo el país. Y precisamente hoy llegamos hasta el Centro Educativo de Veracruz, unas estructuras que están bastante deficientes y que de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil no debe ser utilizado por peligro de desplome. Importante destacar entonces que según los informes que manejamos, esta escuela tiene poco más de 15 años de haber sido construida, por tanto los padres de familia aún no saben si comprar los útiles escolares y los uniformes para mandar a los estudiantes a recibir clases a partir del 5 de marzo cuando inicie. Vamos a escuchar declaraciones de un padre de familia de la comunidad de Veracruz en relación al mal estado de esta escuela. Adelante. Bueno, está un poco exterior de esa escuela también. En los años que estuve ahí, bueno, estaba todo tranquilo, pero ahora, ¿qué va? La cerca está mal, la cerca, te meten por allá atrás. O sea que está descuidado, la escuela está descuidada bastante. Pero es una escuela relativamente nueva. Bueno, no, ya es vieja, pero nueva la que está acá abajo, la que está acá abajo de los niños. Es nueva, pero para la que está allá atrás, esa es viejísima. Cabe mencionar entonces que el personal administrativo de la escuela de Veracruz nos indicaba que ayer llegó personal del Ministerio de Educación y también del Sistema Nacional de Protección Civil a realizar las evaluaciones. Están esperando el resultado de esta evaluación para determinar si empiezan clases a partir del 5 de marzo, cómo iniciarían la mayoría de los colegios en todo el país. Sin embargo, los padres de familia están a la espera entonces de ese resultado para ver qué van a hacer con el inicio del año escolar. Es el informe a esta hora desde el sector oeste. Einar Valdés López, Next Noticias. Einar Valdés López, Next Noticias.